Hola, hola caracola, a mirar lo que tengo, unas uñitas muy bonitas Y es que ayer no grabé, pero vino una chica majísima que se me hizo la manicura y la pedicura por unos 20 euros Viniendo la chica a casa a hacérmelas con todos los materiales y todo Que viene en moto con una mochila, desde la otra punta de la ciudad, o sea, para grabarlo Y ayer era el día 23 de diciembre y no grabé porque es que estuvimos todo el día en casa Yo estuve editando, Abel bajó con el niño a una fiestecita aquí abajo de, yo que sé, que hacen en navidades Ya os dejo por aquí unas imágenes Vamos, se lo estuvo pasando pipa Y pues eso, yo estuve editando, haciéndome las uñas y poco más Estuvimos organizando un poquito por aquí la habitación, que la teníamos toda hecha un desastre Todo ya mucho mejor Y hoy es ya, 24 de diciembre, fun, fun, fun Bueno, eso es el 25, ¿no? Que estoy súper feliz, que llevaba todo el año entero queriéndome hacer las uñas Pero es que en España es carísimo y no me lo podía permitir Hombre, porque obviamente prefiero gastarme dinero en otras cosas que en hacerme las uñas Porque yo me las sé hacer Pero, Evan no me deja Entonces llevaba un año esperando para hacerme las uñas Y estoy tan feliz, estoy como una niña pequeña Creo que este va a ser mi regalo de Papá Noé Hablando de Evan Está con Abel en casa de su hermana Que la ha debido liar parda Abel, la ha liado parda Abel, ¿vale? O sea, me ha dicho que se ha quitado la barba No quiero ni imaginarme su carita de niño de culito de bebé, ¿vale? O sea, no sé Me acuerdo que se la quito una vez y no me gustó nada Y dice que Evan lleva llorando como media hora Que no quiere ir con él porque no le reconoce Y yo, bueno, normal, si es que me ha puesto reconocerte hasta a mí En fin, ahora le veremos Que, os quería hablar de este maquillaje, ¿vale? De clínico ¿Os acordáis que me lo mandaron hace muchísimo tiempo? Pues yo he estado el resto del año Terminando de gastar esta CC Cream que la he cortado De bonjour O como se diga Bueno, que son 24 horas de hidratación y eso Y yo pensé que me daba más de esto, de granitos Pero es que no Esta me encantó cuando me la enviaron Porque la estaba usando en invierno Pero es que la estoy usando aquí con el calor Y es un desastre O sea, se me queda todo lleno de ronchones El maquillaje se me queda por partes Y me he echado la... ¿Cómo se llama? Bueno, me acabo de echar el fijador este Que tengo de hace mil años de Mary Kay A ver si me fija algo el maquillaje Porque aquí sudando todo el día pues es un poco complicado Pero que me he echado la CC Cream Y mucho mejor O sea, creo que me cubre perfectamente No como esto Que esto... No sé, o sea, mi experiencia sudando esto fatal O sea, que lo sepáis Por si alguien tenía dudas Lo recomiendo en invierno, en verano Y ahora voy a plancharme un poquito el pelo Porque aquí con la humedad Pues se me queda que parezco una loquita Y como yo es 24 de diciembre Pues aunque no vayamos a hacer nada muy especial Por lo menos para... Pues ya sabéis Para hacerme una foto en condiciones de ser de postureo Que se llevan tanto Míralo, esta es mi cara por fin No la de los otros días De verdad, los días anteriores con ese maquillaje Es que estaba fatal, fatal No sé si es que el color es muy oscuro Pero ya me reconozco Ya parezco más yo, ¿no? Que yo creo que ya os lo había contado Pero... Tenemos los regalitos y el papel de regalo para envolverlos Que todo el mundo se piensa que no hemos traído regalos Porque como no hemos podido traer todas las maletas Pero están aquí ocultos Bueno, en modo curiosidad En España y en Europa El enchufe es de estos Ay, que me da miedo Es de estos redondos, ¿no? Pero aquí en América Es de estos de dos Mirad, lo he roto Porque el del ordenador es un poquito más grueso Y al meterlo se ha partido Pero que... Eso, que os quería contar Pues que el de América Es de estos de los dos palitos Y me parece curioso Porque tenemos que estar aquí Me traje tres Bueno, que lo tengo de otros viajes Y ya estamos aquí Todos con los adaptadores Y digo, voy a contárselo Así que nada Me voy a ver si me aliso un poco el pelo o algo Para parecer una persona decente Y nos vamos a ir a comprar unas cosas Que luego os cuento cuáles Ay, Dios, Amel Ya no me acordaba ¿Quién soy? Papá no es Simbaro ¡Papá! 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 Bueno, ahora sí Sí hay razones Para divorciarnos, ¿no? ¡Papá! ¡Ay, Dios, Amel! En serio, que me pareces tú ¿Dónde está papá, hijo? Se puso a llorar y todo cuando me vio ¡Ay, Dios! Ahora es que me está reconociendo ¡Ay, Dios, Amel! ¡Ay, Dios, Amel! ¡Ay, Dios, Amel! Porque ella se me da igual ¡Ah, sí! ¡Ay, te lo juro! Es que no pareces tú Y cuando Evan O sea, yo me le fui de enfrente a Evan Para quitándolo Y cuando Evan vio que yo me lo había quitado Se quedó así callado Desde que me vio Con los ojos abiertos así Y yo le hablé Y agarré un pulso de la cara así Se le hinchan los ojos de agua Y comenzó a llorar O sea, que no era de miedo Era como que... De que no te conocía Que no sabía quién era No, no era eso Él sabía porque cuando yo le hablaba Sí Él se daba cuenta Como que era yo Pero como que simplemente No le gustó el cambio Hombre, me imagino que no te reconocía Reconocía la voz Pero no tu cara, ¿no? Qué fuerte, qué curioso Yo diría que es porque no le gustó el cambio O sea, que ha llorado muchísimo Sí, sí, mucho ¡Ay, Dios, Amel! A ver, mírame Incluso yo me le tuve que quitar del frente Y se iba con Natal y con Ryan Y a mí no me podía ni ver Y duró así por lo menos 15 minutos Ya tenemos las compritas Aquí os cuento y os adelanto Que no se celebra Papá Noel O sea, la gente se da un regalito en Reyes En los Reyes Magos Dime, mi amor Así que he comprado por aquí unas tonterías Para ver si inventamos un arbolito de Navidad Y poder poner los regalitos Mirad, esto me ha costado 19 pesos Que esos son... Bueno, 20 pesos serían 40 céntimos Y este me ha costado 20 céntimos Y luego he comprado un filtro para hacer la estrella Y por alguna cosita más Unas de estas de la piscina para ponernos en el arbolito Porque se nos han roto a Abel y a mí A los dos a la vez Ese va a ser nuestro regalo de Papá Noel Y alguna sorpresa que Abel no sabe Vamos a ver si él me hace como el año pasado Que los Reyes no me trajeron nada Y bueno, ¿qué os parece la cantidad de plástico que se usa en este país? No, es que las bolsas sean gigantes No, es que ponen doble bolsa Por si la bolsa de dentro se rompe O sea, imaginaros la de bolsas diarias que se consumen al día Que obvio Algunas se reutilizan pero otras no Y, o sea, aquí la gente no está concienciada con el tema de reciclar como allí, ¿no? Entre comillas Entonces, imaginaros Por cierto, otra curiosidad que nos conté en el supermercado Es que aquí el propio cajero te mete las cosas en la bolsa O incluso hay una persona de pie al final de la caja Que te va metiendo las bolsas O sea, las cosas en la bolsa Sobre todo en el supermercado Y luego te acompaña con el carro hasta el coche O sea, te lleva la compra hasta el coche Y eso es pues a cambio de una propina Le das pues algo A lo mejor 20 céntimos, 30 céntimos Pero siempre, siempre en todos los supermercados Y en cada caja hay una persona que te guarda la compra Curioso, ¿no? Yo a mí es que me da como apuro Es como a ver que lo puedo hacer yo, ¿sabéis? Pero bueno, costumbres Y ahora sí, vamos a comer Un arroz asopado que hizo mi suegrita ayer Que está muy bueno Una cosa súper curiosa Aquí en este país Se consume muchísimo más la lima que los limones En España al contrario, la lima es muy cara Bueno, aquí esto se llama limón, ¿no? Nosotros llamamos limón al amarillo Para mí esto es lima Y una de las cosas que más me gusta de este país Que yo en España no lo he visto Seguramente que si se busca se encuentra Pero aquí es súper típico Yo creo que lo usa todo el mundo Y se coge esto así Se pone el limón Bueno, no sé si lo estaría haciendo al revés Creo que sí Que se pone así Se cierra y se exprime No me digáis que no es súper práctico A mí me encanta Bueno, que ya se va sintiendo El calor de los fogones Iba a decir de los tambores A ver, Altagracia, por aquí que tenemos Ah, para hacer ensaladilla rosa Aquí plátano maduro Para el pastelón de plátano maduro Eso es Y aquí vamos a hacer un poquito de maíz Al horno Ay, ay, ay Estamos haciendo por ahí Un poquito de berenjena Para el pastelón Y queso rallado Ah, y el pollo y el Y el Y el cerdo Están en la puya Y el pollo y el cerdo Están preparándonoslo En la puya Lo estamos preparando nosotros En la puya ¿Qué es la puya? En la puya Ah, en el eso que da vuelta Asado Para hacerlo asado O sea que aquí en Navidad Es típico comer puerco y pollo Eso es Bueno, que sea lo que sea Esto promete Esto promete De comer no nos falta nunca ¿No, Altagracia? No Así estamos mi sogra Yo de hermosa Y mi pequeñín está aquí Echándose la siesta Bueno, son las 5 y 40 En Santo Domingo Las 10 y 40 En España Que no se ve Voy a ver si Mi madre me coge el teléfono Para hablar un poquito Con Daniela Porque me ha llamado Y no se lo he podido coger Voy a ver Que está naciendo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es mi vida? Ay, que se muere Mi tío Daniela Hola mi amor Hola Echale un besito Y te echo de menos Tío A ver, mira esto Dí hola tío de miedo Te echamos mucho de menos Mi amor Feliz Navidad Y la tía Joana Mamá ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Espera A ver, ¿qué haces ahora Vea Joana? ¡Hola! 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 ¿Quién es el premio? Dios, echamos mucho de menos Oh, mi niño Que quiere ir ¿Quién es? Ay, qué bonito Eso es cuando ve a Daniela Te amo ¿Qué tal, mi vida? Ay, madre Que ahora se queda mal Porque quiere ir con ellos Abuela Ya estás con la lagrimilla afuera Un besito Que os queremos mucho Rosita ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Abuela, no llores Oh Jajaja 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 Muah, os queremos mucho A la Bel no le conocemos En sus aguas Está Bel en sus aguas Jajaja Jajaja Estamos pasándolo bien Este de por allá Feliz Navidad Jajaja Ay, ay, ay Jajaja Ay, ay, ay Ay, 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 que se vuelve loco Mi niño pobre Un beso Un beso Maíz Te quiero mi vida Te quiero mi amor Ay, mi niña, no llores Ay, cariño, no me llores Es que me muero, por favor Bueno Pues la noche promete Mi niña pobreta De verdad, es que La quiero tanto Bueno, que Abel ha llegado Ya que estaba haciendo unas cosas Vamos a ver si improvisamos el árbol de Navidad Para poner los regalitos esta noche Así que que arriba el ánimo Sí Así Ay, ya sé, ya sé Entonces tú Ay, 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 que después de media hora Por fin, por fin Mira No está tan mal, ¿no? Después de tanto sufrimiento Es que no os lo he contado Pero un arbolito de Navidad Costaba 60 euros Que alguien me explique Esos 60 euros De dónde vienen Porque Y ahora vamos a decorarlo Ay, que me parto de la risa En serio ¿Creéis que esto va a durar Más de 5 minutos aquí? Esperemos que sí Por lo menos que dure hasta mañana Y terminado el árbol Nos vamos a por la comida Que vamos a comprar Porco asado Que a mí me da Los tres males Me da amigos Lo del porco asado Ahora os lo enseño Ay, no, muchísimas gracias Ya, ya lo he visto No quiero seguir Ya estamos listos Pues aquí en la calle Todo el mundo está con la música En cada casa una música En esta no Porque Mi marido y su familia Son muy finos Y no ponen música Mira ahora de Iván Hola mi amor ¿Te lo estás pasando bien? A ver Ponte de pie Mira, ven Vamos a enseñarle la ropita Luego a por qué vas Ay, mi niño Por favor A ver esos zapatos A ver esos zapatos Sinvergüencita Uy, la pared Y yo llevo Bueno, el pelo me lo he recogido Ahora mismo Porque estoy sudando Como un pollo Me he quitado las lentillas Porque tiene el calor Y que la llevo desde esta mañana Pues no las aguanto ya Y llevo el vestido este Que llevé para el concierto De Juan Luis Guerra Con un sujetador De estos de encaje Que hace mil años Que no me pongo sujetadores De estos Y mis sandalias Que ahora mismo Son mis favoritas De Maripaz Y bueno Os cuento novedades Estoy aquí Que es que no me siento Ni siquiera que estuviera en Navidad Pero por muchas cosas Una Porque tengo demasiado calor Y en Navidad Yo suelo tener mucho frío Y dos Porque Ay, Dios mío Un 24 Un 31 Sin mi madre Y sin mi abuela El resto Bueno, pueden estar otros O pueden estar los otros Vale O sea, mis tías Hay veces que están O no están Y eso Pero Mi madre y mi abuelo Es como No Es que no No es Navidad No es Navidad Para mí no está siendo Navidad Además que me faltan Los langostinos Que aquí se llaman Camarones Ahí viene langostinos Qué ricos, ¿no? No sé A ver que estoy feliz Estoy súper a gusto Aquí en mi mecedora Que no sé si habéis visto Que aquí en las terrazas Todo el mundo tiene mecedoras Pero no No es lo mismo No es lo mismo Bueno Que una de las cosas Que más me gusta De este país Es que todo el mundo Suele estar con música Y contento Y Que la gente Se implica mogollón En la decoración De las casas Aunque sean solo luces Pero claro Como aquí Bueno Es que no sé Cómo explicar Iba a decir Que la luz es más barata Pero no tampoco Porque Si hay gente Que tiene poco dinero Pero aún así pone luces No sé Me gusta ese espíritu Ese ambiente Ese compromiso Vamos a decorar Las calles Que os parece O no os parece Me gusta mucho La verdad Mirad Una cosa súper típica De aquí Pastelones en hoja Y Silvia No es por nada Pero estás guapísima Y por aquí tenemos Pollo a la chilindrina O qué Pollo Pollo horneado Esto es súper típico 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 Arroz con guandules ¿No Abel? Bueno de guandules Abel te lo juro Que es que no sé Quién eres Hombre Es que no pierdo el tiempo Maíz Ensaladilla rusa Pastel de berenjena ¿Y cómo me has dicho Que se llama este pan? Pastel de berenjena ¿Es una pastel de berenjena? Hombre Pastel Bueno es queso Plátano maduro Y berenjena Pastelón de berenjena Eso Eso quería decir ¿Y cómo se llama este pan? Telera Telera Y es típico en navidad ¿No? Solo lo hacen para navidad Ay si es que pareces Un niño pequeño Ahora sí que pareces A tu padre Bueno pues eso ¿Qué os parece? Pastel en hoja ¿A ti qué te gusta más? El pollo El pollo Y falta el puerco asado ¿Se llama puerco asado? Puerco asado Seido asado Cerda Seido Seido asado Seido asado ¿Y por qué seido? No asado no Seido asado Seido asado Ya puedo ser dominicana Que no ha conseguido Sino el proceso Te pedimos por morena Señor que nos acompañe La cosa Te pedimos Señor Que nos acompañe Iván Iván que estamos bendiciendo la casa Ay Dios mío Oh Señor Ay Gian Gian está haciendo del arroz confeti Ay que casi se me olvida enseñaroslo Este es el pastel en hoja Tiene como carne de pollo por dentro Y está bordeada de plátano Que está buenísimo Y el pastelón de berenjena Está hecho de plátano Majao Con queso y berenjena ¿Verdad? Y mi hijo está aquí Decorando la mesa Dime Toma mi amor Toma Toma ¿Cómo está el pastelón de la abuela? A ver Mmm Que rico Y de postre Tenemos mazapán Turrón Que lo he cortado mi abuela Si estás viendo este vídeo abuela ¿Cómo se dice? Manifiéstate Que es que mi abuela lo tiene que cortar así Si no no Y por aquí tenemos frutos secos y bombones ¿Sogran unas palabras de Navidad? Ya me he tocado ¿Sogran unas palabras? Feliz Navidad para todos Para todo el mundo Y la bachata Que todos tengan la facilidad de conseguir Exactamente Y estos turrositos Y estos turrocitos Y este es el resumen de mi Navidad Hemos venido a ver al padre de Abel Que vive por aquí Y por aquí tengo a uno roncando Y por aquí al otro Roncando literalmente Voy a esperar un ratito aquí A ver si se despiertan Y a saludar al padre de Abel La madre de Abel se ha quedado en casa Que no se encontraba muy bien Pero bueno Por lo demás Todo normal Aquí mucha gente bailando Mucha música Y ya sabéis Que el que quiere Se lo pasa muy bien El que no quiere Pues no se lo pasa tan bien Y ya estamos en casa Y mirad Se me ha caído el arbolito Que lo hemos pegado Con un pegamento Que no pega nada Porque me da miedo Que se estropee la pintura de la pared Así que no tenemos arbolito Tenemos calendario de adviento Con forma de arbolito Vamos a ver si por más no es Si ha piado de nosotros Si viene esta noche Que un besito súper fuerte Que gracias por estar ahí Que espero que os haya parecido Muy interesante Todo lo que os he enseñado Que os quiero un montón Y que a ser felices Por cierto Contadme en comentarios Que habéis hecho vosotros El día 24 ¡Gracias!